Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 bésame otro ratito Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, bésame Yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Suavemente en ese coro, bésame Es la cosa, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez Pequena, cógelo Suave Suavemente en ese coro, bésame otro ratito Suavemente en ese coro, bésame otro ratito